Bien amigos, nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores. Bueno, queridos y queridas periodistas, hemos tenido una jornada de trabajo, queremos dar un saludo en primer lugar a todos los medios de comunicación del Ecuador que han venido para esta muy buena jornada de trabajo de nuestros dos países, una sola patria de dos países, nuestra gran patria suramericana, a Telesur que nos conecta con todo un mundo, todo un mundo, en América Latina, el Caribe y mucho más allá. Un fenómeno. Cumplió ocho años Telesur el 24 de julio, el día del cumpleaños del libertador Simón Bolívar. Y bueno, a todo nuestro pueblo, nuestros compatriotas, aquí en nuestra querida Venezuela, que nos ven a través de seguramente todos los medios de comunicación, estarán muy atentos ahora a escuchar este importante encuentro presidencial entre Venezuela y Ecuador. Imagino que se estarán disputando los jefes de redacción para sacar los titulares mañana de lo bueno que es nuestra relación y bueno, para resaltar la hermandad bolivariana alfarista que hoy une a dos presidentes del pueblo, a dos hombres comprometidos con la causa histórica de nuestra patria grande. Hemos tenido una jornada dividida en dos. Una reunión, primero privada, revisando, bueno, todo el panorama de nuestra nueva América Latina y Caribe, de nuestra Sudamérica, toda la potencialidad que hoy tenemos para avanzar en el ALBA, en Mercosur, en UNASUR, en la CELAT, todas las oportunidades de desarrollo. Se quedó... El día de hoy es esta reunión que sostienen los mandatarios. Un cable ahí. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauricio. Se escucha al aire. También el presidente. Bueno, entonces tendré que hablar más fuerte para que ustedes me escuchen aquí. Ahí ya reconectaron el cable. Bueno, todas las oportunidades que hay para el desarrollo económico de nuestra región para seguir prosperando en lo social. Hemos tenido una jornada del Consejo de Ministros Binacional. Hemos decidido retomar las reuniones cada cuatro meses. Reuniones a nivel presidencial. Y mantener la comunicación de nuestros equipos en todas las áreas de cooperación. Fortalecer la cooperación comercial que ha venido avanzando a pasos agigantados. La cooperación económica del encadenamiento productivo de nuestros países. Fortalecer la cooperación en el campo social de la educación pública. Nuestros países hemos venido solidificando la educación pública y gratuita para los pueblos. Para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Para el fortalecimiento de la educación universitaria, de la salud pública. De proyectos como la misión José Gregor Hernández. La misión Manuel Espejo. Bueno, hemos ratificado cada uno de esos proyectos de cooperación. Y hemos avanzado en la agenda estratégica entre nuestros países. En el campo de la energía, la participación de Petroecuador en la faja petrolífera del Orinoco. Consiguiendo fórmulas novedosas de cooperación. Nos parece muy importante en lo que tiene que ver con un tema que insistió mucho el comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez y la presidenta Cristina sigue insistiendo con mucha fuerza. Y es un tema que, como lo ha planteado el presidente Correa, en esta reunión debemos poner como agenda prioritaria de UNASUR. Pero bilateralmente avanzar en la agenda energética binacional que nos garantice el desarrollo de esa área y la seguridad energética de nuestros países. Así que bueno, hemos completado la evaluación, pudiéramos decir, bastante positiva de los distintos ejes de cooperación que en nuestros países hemos venido construyendo. En una primera fase realmente muy significativa, donde de nuestro lado estuvo al frente nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Qué necesidad? Le decía yo al canciller Elías Agua, ahora que estábamos sentados en pleno debate, le decía, bueno, ¿cómo hace falta nuestro comandante? ¿Cómo hace falta? ¿Qué necesario? Como dijo el presidente Rafael Correa en su entrevista de Telesur, que van a pasar ahora en la noche, pero que ya ha sido reseñada. Que el comandante Chávez era de esos hombres necesarios, muy necesarios. Y bueno, en su nombre seguimos, como decía el presidente Correa, ahora con más fuerza, adelante, en nuestro relacionamiento. Muchas gracias, presidente Correa, por este valeroso tiempo que le ha dedicado a esta jornada de trabajo. Vamos a que nuestros equipos se repotencien, vamos a ampliar el panorama de nuestra cooperación. Y bueno, vamos a seguir ratificando este camino de unión, de desarrollo y de soberanía común. Muchas gracias, presidente. Adelante. Gracias. Gracias a usted, presidente Maduro. Gracias a Venezuela. Nos sentimos como en casa. Somos una sola patria. Lo has definido muy bien. Dos países, una sola patria, la patria grande, con la que señalan nuestros libertadores. Y estos encuentros es la mejor muestra de integración. Dos gabinetes juntos trabajando como uno solo. Por el avance de Venezuela, por el avance de Ecuador, por el avance de América Latina, por el avance de nuestros pueblos. Esto lo iniciamos con el presidente Chávez. Muchos convenios bilaterales, programas, proyectos que daban para la foto, para la firma del convenio, que daban en el baúl de los recuerdos. Hay que estar atrás. Eso es parte de la revolución. Les decía hoy día y mañana, no nos podemos olvidar de la eficiencia. Nosotros estamos rescatando a los públicos. La revolución ciudadana, la revolución bolivariana, el socialismo, el buen vivir. Rescata a los públicos. Por eso el público debe ser más eficiente que los privados. Debe ser más transparente. Y por eso hay que estar atrás, atrás de las decisiones. Todavía tenemos ciertos segmentos que no se mueven al ritmo al que nuestros pueblos exigen, que nuestros pueblos necesitan. Recuerdo cuando empezamos estas reuniones de evaluación con el presidente Chávez, cada tres, cuatro meses, nosotros tenemos un sistema de semáforo, ¿no? El proyecto verde, cuando marcha bien el proyecto, amarillo cuando hay alguna advertencia, y rojo cuando está paralizado. Cuando iniciamos ese sistema, 80% de los proyectos estaban en rojo y 20% en verde. Luego, cuando ya cogimos el ritmo, por llamarlo de alguna forma, hace unos tres, cuatro años, ya la quinta, sexta reunión, se invirtió a esa proporción. 80% estaban en verde, 20% en rojo. La última reunión que tuvimos fue junio, ¿no? En junio de 2011, en la provincia de Santa Elena, allí al lado del mar, en la playa. Como les decía también hoy día de mañana, el presidente Chávez casi no podía ni caminar, pero con su espíritu de sacrificio, con su sentido de responsabilidad, se aguantó toda la jornada de trabajo, con un dolor intenso, en la ingle, y andaba incluso con bastón. Y logramos realizar la evaluación respectiva, y ahí viajó a Cuba, donde le diagnosticaron el cáncer. Y se paralizaron las reuniones, las hemos retomado después de dos años. Y ahora la proporción nuevamente está a 50% verde, 50% rojo. Lo cual significa que todavía no logramos ese salto cualitativo hacia el desarrollo, donde cada quien haga lo que tiene que hacer, independientemente de que se reúna con los presidentes, que esté controlado o no. Esa es la lucha, es la lucha por salir de su desarrollo, de la pobreza. Y seguiremos con constancia en estas reuniones de evaluación, la hemos decidido hacer cada cuatro meses, es decir, unas tres reuniones por año, hasta que las cosas marchen solos, ojalá en nuestro periodo de gobierno nos alcance para aquello. Pero no desistiremos, no cejaremos en este afán de que se culminen las cosas, de que no queden en el bólder los recuerdos, los proyectos, de que los convenios no sean solo para las fotos. Ese es el viejo país, como le llamamos Ecuador. Esa es la vieja Latinoamérica. La Latinoamérica revolucionaria es hacer las cosas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápidas, es un proceso, pero estaremos ahí presentes, involucrados directamente los presidentes, hasta lograr que esto marche solo. Que nadie, que todos seamos necesarios, que nadie sea imprescindible, que las cosas marchen por sí mismas con el sentido de responsabilidad, sobre todo de nuestros servidores públicos, sobre todo de las instituciones del Estado. Sé que ha sido una reunión muy fructífera, pero todavía falta mucho camino por andar, y aquí estamos, para andar a paso rápido, a paso firme, con prisa y sin pausa, porque nuestros pueblos ya no tienen más tiempo que perder. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Dos siglos hemos perdido para el desarrollo, a no perder un segundo más. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, querido pueblo venezolano. Bueno, gracias, Presidente Correa. Y a todos los ministros y ministras del Ecuador, ha sido, como ustedes saben, son debates intensos, porque de cada proyecto buscamos la esencia de la verdad y la fuerza que debe tener para su desarrollo. Nos han dicho que hay un conjunto de preguntas, tres, cuatro preguntas. ¿Tres? ¿Cuatro? Aquí están cuatro. AFP, Noticias 24, Venezolana de Televisión y Telesur. ¿Ah? ¿Cierto? Indira Guerrero comienza la ronda de preguntas. Ah, Indira Guerrero de Noticias 24, que es una página web venezolana. Buenas noches. Pues, aprovechando la reunión, quería saber si de alguna manera han conversado de qué manera Ecuador y Venezuela pueden apoyar o pueden impulsar la utilización del sucre como una moneda de intercambio justamente con los países del ALBA que no han agilizado la implementación del sistema. Y yo no sé si el Presidente Correa pueda compartir con nosotros cómo ha representado esto en la balanza comercial de Ecuador. Y una más, si me permiten, y es, quisiera saber si para el encuentro de esta cumbre del ALBA hay aspectos que lo político, en lo social o en lo ideológico que ustedes consideren que deba o que merezca que se haga, pues, énfasis el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, sobre lo primero, si uno de los temas principales. El sucre no es una moneda, es un sistema de compensaciones para minimizar precisamente el uso de una moneda. En este caso, moneda extranjera. Es uno de los grandes absurdos de América Latina. Realizar nuestros intercambios es una moneda extranjera. Yo creo que uno de los pasos de la integración debe ser la creación de una moneda regional. Incluso el emisor de moneda le sustrae riqueza solo por el hecho de utilizar esa moneda. Si yo le vendo a Venezuela una silla ecuatoriana que vale 10 dólares, el emisor de monedas solo emitiendo, imprimiendo 10 dólares, solo por el acto de imprimir y utilizar su moneda, es como que se capte esa silla de 10 dólares. Eso es lo que se llama el impuesto por señoreaje. Es un término feudal de la Edad Media. El señor feudal solo por poner su sellito en la moneda, es decir, esta es la moneda que se utiliza en mi feudo, sustraía riqueza de los verdaderos generadores de riqueza. Entonces eso es un absurdo. Y el sucre es una manera de superar aquello. En lugar, si Ecuador le vende 200 millones a Venezuela, si ellos nos venden 250 millones, en lugar de utilizar 450 millones en una moneda extranjera, solo se utiliza la diferencia, 50 millones. Nosotros le pagamos a nuestros exportadores en moneda nacional, lastimosamente la moneda nacional de Ecuador por el entreguismo a nuestras oligarquías, es el dólar. Venezuela paga a sus exportadores en moneda nacional y lo que hacemos es darle la diferencia, 50 millones, en lugar de utilizar 450. El sistema ha sido un éxito. Se ha multiplicado 4 o 5 veces el nivel de intercambio a través del sucre. Y obviamente tienen que integrarse los demás países del ALBA. Eso va a ser uno de los planteamientos el día de mañana. Hay muchos países interesados, el propio Uruguay incluso, fuera del ALBA. Es obvio que sería lo prioritario que los países del ALBA se incorporen, porque esto nos hace menos dependientes de una moneda extranjera potencia el comercio entre las naciones. Ese es un gran paso, pero faltan muchos más pasos por darse. Por ejemplo, hay que elevar el nivel de intercambio todavía mucho más. Hay grandes posibilidades. Nosotros acabamos de comprar carros todoterreno, militares, a Estados Unidos. ¿Por qué no nos compramos los tíos venezolanos? Importamos miles de millones en alimentos, Venezuela y Ecuador a Estados Unidos. ¿Por qué no nos compramos mutuamente? Entonces todavía falta mucho por hacer, pero se están dando grandes e importantes pasos. Y ya le contesté, creo, que la segunda parte de su pregunta. Por supuesto, mañana en el ALBA vamos a hablar del Sistema Único de Compensaciones, que cuidado, es sumamente importante. Utilizar para nuestros intercambios una moneda extranjera, y de Estados Unidos, que no nos mira con mucha simpatía, nos hace vulnerables. Es absurdo utilizar para nuestros intercambios una moneda extrarregional. Pero por supuesto, también hablaremos de otros temas, algunos coyunturales, el tema espionaje es gravísimo, y prioridades en nuestra política externa. Por ejemplo, Ecuador planteará este asunto de los arbitrajes, los tratados de protección recíproca de inversiones, que son verdaderos atracos a nuestro país. Todo está en función del capital. Y por medio de estos centros de arbitraje pueden hacer quebrar a nuestros procesos. La reforma del sistema interamericano, todo está tomado por Estados Unidos, el ONG-sismo norteamericano, financiado por países fuera del sistema interamericano, para que controlen a los latinoamericanos. Eso es impresentable. Y por supuesto, pues hablaremos desde el ALBA también, fortalecer otras instancias de integración como UNASUR y la CELAC. Exactamente. Es una cumbre del ALBA en el Pacífico, que es muy importante. Porque el ALBA tiene todo, y es una visión de Bolívar. Ahora, si uno ve ese sueño de Bolívar, de Colombia, Colombia fue una gran nación de república, que fue Atlántica, Caribeña, Andina, Amazónica, Centroamericana, Suramericana y Pacífico. Tocaba toda la fachada de nuestra América. Si se hubiera consolidado Colombia, la unida, Colombia, la de Bolívar, con la confederación del Perú, Bolivia, hubiera sido un eje de esfuerzo extraordinario. Y uno recuerda esto. Esto no lo enseñó Chávez. Esto no lo enseñó él. Lo enseñó la historia. La trajo y la convirtió en historia viva. Y reivindicó el proyecto original. Buscó en la historia la fuerza suficiente para emprender un nuevo siglo XXI. El siglo XXI nuestro. ¿Qué hubiera sido nuestra patria latinoamericana, caribeña, si se hubieran consolidado los proyectos de unión fundacionales? Seguramente otro gallo cantaría. Ahora, el ALBA se reúne en el Pacífico, ecuatoriano. Bueno, tenemos todas las fachadas, fíjense. El ALBA es centroamericano, Nicaragua. El ALBA es caribeño, Cuba, San Vicente, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica. El ALBA es suramericano y caribeño, Venezuela. Es suramericano y Pacífico, Ecuador. Es suramericano, Profundo, Bolivia. Bueno, el ALBA logra articular un bloque integral de vanguardia para la nueva independencia. Y vamos con una agenda de vanguardia integral. Vamos a ver, por ejemplo, lo social. ¿Cómo hacemos para fortalecer el derecho a la educación pública de nuestra juventud? Es vital. Y que nuestros muchachos se formen en todas las materias y carreras que necesita nuestro desarrollo. para formar bueno, los médicos que necesitamos. ¿Cuál es el plan de formación en las ciencias médicas de la juventud del ALBA para los próximos 10 años? ¿Verdad? Educación pública gratuita, de calidad. Eso solo el ALBA lo viene logrando como fortaleza. mantener los planes de alfabetización. El ALBA ustedes saben todos nuestros países se han declarado territorios libres de analfabetismo. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Parecía imposible pero se hizo posible. Gracias a las revoluciones democráticas que viven nuestros países. Y también nosotros llevamos la agenda económica. Fortalecer el Sucre, fortalecer y reestructurar a fondo para relanzar el Banco del ALBA y un tema que venimos conversando nosotros le vamos a poner bastante fuerza dado que tenemos la presidencia de Mercosur vamos a proponer bueno avanzar hacia la construcción de una gran zona económica ALBA-Mercosur. ALBA-Mercosur y como planteamos en Petrocaribe y se aprobó ALBA-Mercosur-Petrocaribe una gran zona económica que trascienda lo comercial el ALBA no es una alianza comercial súbeme un arancel bájame un arancel para que un empresario X gane un poquito más o gane menos no el ALBA es una alianza integral para el desarrollo para la vida para la independencia así que vamos a tener una muy buena jornada para ordenar reactualizar en la agenda en lo político hay muchos temas ustedes saben el fortalecimiento de la CELAT el fortalecimiento de UNASUR donde nosotros como países del ALBA somos actores importantes el fortalecimiento de la unión de América Latina y el Caribe así que esa cumbre promete mucho tiene una agenda muy nutrida y estamos seguros que va a tener muy buenos resultados La segunda pregunta la realiza Verónica Chacón por Venezolana de Televisión Buenas noches Presidente primero quisiera saber hablaban justamente de encuentros o acercamiento en materia energética que ya ha tenido Venezuela y Ecuador desde hace varios años puntualmente cuáles serían esos casos que se estarían profundizando en este nuevo periodo de alianzas estratégicas también quisiera saber Presidente Correa el día de hoy en la entrevista ofrecida a Telesur pues usted hacía énfasis de la importancia de seguir fortaleciendo esa unidad regional que hace falta además de esta zona económica que ya se ha planteado para consolidar aún más ese impulso que le dio el Presidente Hugo Chávez Bueno lo dijo Nicolás cuidado mercantilizamos lo dijo en otras palabras mercantilizamos nuestras relaciones o sea Alba y debe ser un Azul es mucho más allá que un mercado esa es la diferencia con los neoliberales la gran globalización de lo que hablan los neoliberales ciertos intentos de supuesta integración lo que buscan es no crear una sociedad planetaria sino un mercado planetario no buscan formar ciudadanos del mundo sino consumidores globales eso no podemos aceptar nosotros queremos formar la patria grande un Azul es una integración integral como la hemos llamado la parte comercial es importante no basada en la competencia basada en la complementaridad en la coordinación en el apoyo mutuo entre países es un absurdo entre países hermanos es un absurdo ponerse a competir hay que planificar coordinar complementar cuando competimos entre nosotros los frutos van al norte el sudor incluso la sangre de nuestros trabajadores es para beneficiar al norte no podemos caer seguir cayendo esas ingenuidades entonces es importante la parte comercial pero no es lo único importante ni lo más importante se trata de integración energética se trata de integración financiera en conectividad armonización de políticas políticas laborales políticas seguridad social que también hemos hablado el día de hoy política de defensa entonces esa es la integración integral que debemos buscar y a donde está orientada UNASUR sin embargo indudablemente el proceso ese empuje que tenía el proceso integrador sobre todo a nivel de UNASUR ha perdido fuelle yo lo dije hoy día y mañana en la entrevista con Telesur por diferentes motivos uno de ellos se nos han ido grandes integracionistas Hugo Chávez Néstor Kirchner Lula Silva dejó la presidencia de Brasil está Dilma que también es una gran integracionista pero miren todos los problemas que le han creado al interior eso distrae cuando uno tiene tantos problemas internos no puede estar pensando a nivel regional ni a nivel mundial y aquí hay políticas liberadas también para debilitar la integración esa integración integral crear la patria grande crear una nación de naciones nos tratan de volver al pasado y crear nuevamente el ALCA con otras etiquetas pero básicamente mercado consumidores no naciones no sociedades entonces tenemos que relanzar con mucho más vigor ese proceso integrador es uno de los adjetivos también mañana en la cumbre del ALBA si sobre el tema energético hay muchos temas primero hemos ratificado la alianza entre Petroecuador y PDVSA que se ha ido construyendo no es fácil construirlo porque bueno son culturas organizacionales a veces que tienen que irse acoplando poco a poco y se ha ido logrando en el transcurso de estos años porque bueno estábamos absolutamente separados y nosotros como países miembros de la OPEP y además aliados energéticos suramericanos como somos hemos ratificado esa alianza Petroecuador PDVSA para seguir trabajando en la exploración explotación conjunta petróleo gas en Ecuador y en Venezuela en ese campo bueno hemos ratificado la necesidad de profundizar y acelerar el proyecto para la presencia de Petroecuador en la faja petrolífera de Orinoco es vital es la mayor reserva petrolera de este planeta y en tercer lugar hemos ratificado pero además hemos revisado el cronograma de la construcción de la refinería del pacífico ecuatoriano ustedes saben que ha sido un proyecto de mucho interés el presidente Correa para el presidente Chávez que nació desde los primeros meses del gobierno del presidente Correa 2007 y desde las primeras reuniones entre el comandante Chávez y el presidente Correa y ha ido marchando quizás para las necesidades y los gustos quizás no a la velocidad que hace falta quizás pero bueno ya en todo lo que es la ingeniería básica está avanzando el financiamiento vamos en una alianza Ecuador China y Venezuela una alianza extraordinaria una alianza con la vista hacia el pacífico verdad una alianza energética que va a ser exitosísima y que además sienta las bases del futuro energética de nuestros países y de Sudamérica verdad que la visión que el presidente Chávez y el presidente Correa tuvieron desde el primer día yo participé de esas conversaciones era canciller pero la visión que ellos inmediatamente compartieron para lanzar este proyecto de futuro extraordinario y hemos ratificado además se han dado instrucciones precisas a nuestros ministros energías para que ellos personalmente estén encima de esos proyectos en el campo energético bueno te podría adelantar por lo menos esos proyectos la tercera y última pregunta la realiza Madelén García por Telesuro hola presidente bueno en la mañana estuvimos en el mausoleo en el cuartel de la montaña y ahí los vimos emocionalmente visibles emocionalmente ahora quisiera saber qué compartieron allí ustedes dos qué reflexión vino frente pues al presidente Hugo Chávez ahí a sus restos sobre todo cuando se emprende nuevos desafíos como el tema de reimpulsar la integración lo que va a comenzar mañana en el alba bueno pese a ser hombre público por un momento bastante íntimo estamos hasta la tumba no solo un gran presidente un gran latinoamericano sino un queridísimo amigo así que para no perder mi reputación de atentar contra la libertad de expresión no le voy a contar que conversamos ese rato porque fueron cosas muy personales pero le insisto yo estaba no solo ante la tumba de un gran presidente un gran latinoamericano sino ante la tumba de alguien que consideraba mi propio hermano bueno quiero agradecerle ya terminando esta esta jornada de trabajo al presidente Correa y decirle que esta es su patria presidente Correa sigamos adelante yo lo he venido diciendo en el transcurso del gobierno de eficiencia en la calle yo le estaba contando al presidente Correa lo que hemos hecho en estos 100 días un récord de asambleas populares reuniones movilizaciones con el pueblo han surgido más de 2450 proyectos de esas asambleas hemos aprobado más de 125 mil millones de bolívares más de 16 mil millones de dólares en proyectos para vialidad agua salud educación del pueblo venezolano y en esas jornadas del gobierno de eficiencia en la calle yo me encontré con mucho dolor en el pueblo con mucha tristeza bueno y nosotros pues compartimos ese dolor y yo le envío un mensaje y se lo he ratificado mil veces y sé que está llegando al corazón de la mayoría de los hombres y mujeres honestos de esta patria venezolana que convirtamos el dolor y el amor por el legado del comandante Chávez en acción dolor en acción amor en acción legado en acción que nadie se paralice por la tristeza y hoy lo hemos demostrado acción acción y más acción lucha lucha y más lucha esa es la mejor forma de homenajear al gigante que tenemos aquí al frente a nuestro padre Hugo Chávez y asumirlo con el optimismo que nos tiene que mover de que las cosas son posibles de que una América Latina distinta ya la estamos viendo y es posible construirla así que muchas gracias querido compañero presidente Rafael Correa líder de los nuevos tiempos de la nueva época que gracias a ustedes presidente al presidente Correa al comandante Chávez y al liderazgo colectivo que surgió en este siglo XXI hoy estamos experimentando y viviendo felizmente saliendo de la antigua oscura y larga noche neoliberal y entrando al tiempo del alba al tiempo de la luz muchas gracias a todos y a todas hasta luego bien eran palabras tanto del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros como del presidente de Ecuador Rafael Correa en esta visita oficial que realiza a nuestro país ahí ustedes lo escuchaban en una reunión privada que se estuvieron el día de hoy ambos mandatarios pues para pasar revista a todos los más de 114 acuerdos que se han suscrito entre Venezuela y Ecuador desde hace 10 años importante además resaltar el tema económico el tema energético que sin duda ha sido un aspecto importantísimo que lo ha definido el presidente Nicolás Maduro que también lo ha reseñado el presidente Rafael Correa entre algunos de los planes por supuesto que se llevarán a cabo y se indicarán el día de mañana para la reunión y la cumbre de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América será justamente la de desarrollar un plan conjunto en materia de educación pública un plan para poder impulsar entre todos los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América entre todos los países de esta región una educación digna para todos los latinoamericanos también se informaba además mencionar que el tema energético ha sido un tema importante y trascendental que estará definiéndose también no solamente en esta cumbre que iniciará a partir de mañana en Guayaquil en la hermana República de Ecuador sino que también continuará a través de otros mecanismos de integración escuchamos ¡Gracias! 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 Bien, el día de hoy en este encuentro además un importante homenaje que le han dado al presidente Hugo Chávez de la manera en que consolidar las relaciones binacionales entre Venezuela y Ecuador es por supuesto impulsar el legado del mandatario venezolano del comandante eterno del presidente invicto Hugo Chávez el día de hoy en esta alianza también se ha concretado la reunión entre ambos mandatarios cada cuatro meses tal como se desarrolló desde un principio por el presidente Hugo Chávez nosotros desde aquí desde el Palacio de Miraflores despedimos este avance y volvemos a los estudios de venezolana de televisión